En González Catán, en el medio del Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires, se encuentra esta aldea medieval llamada Campanópolis. Una construcción que fue soñada por su creador y que pareciera salir de un cuento, de esos que nos leían desde pequeños, llenos de castillos, bosques, lagos y arroyos. Bienvenidos a un nuevo video de Iraxuma Vlog. Hoy tenemos un video súper especial, un video que va a ser épico. Vamos a conocer una gran construcción medieval y quiero que te quedes hasta el final de este video porque hay mucho para mostrar. Va a estar de lujo este video, no te lo puedes perder. Antes de contarte la historia que hay detrás de Campanópolis, te diré las rutas y colectivos que debimos tomar para llegar a esta aldea medieval. Así tendrás una referencia por si algún día decidís visitarla. Estamos en la autopista General Pass. Me dicen las chicas las que tengo acá delante de guardaespaldas por la rueda del teléfono. Estamos en nuestro segundo día en Buenos Aires. En este segundo día es donde comienza esta jornada. Vamos a estar hoy visitando Campanópolis. Es mi ciudad medieval que van a conocer en unos minutos. Estamos esperando el colectivo, el ônibus, el bondi, el autobús, como ustedes quieran llamarles, en el país donde se encuentren. Y acá, miren, esto acá se mueve impresionante. Bajan los carros y tiembla el puente. Te da como un pequeño sustito. Pero bueno, estamos bien, estamos vivos hasta el momento. Estamos vivos, así que bueno, nos vemos en unos minutos. Acá estoy con mis amigas en el colectivo del ônibus. Me dicen que tengan mucho cuidado con el celular porque me lo pueden arrancar. Nosotros estamos de última que estamos con mis amigas. Me dicen que tenemos que tomar dos colectivos para llegar. O sea, ya tomamos uno de la autopista y ahora vamos a bajar los milenials y tomar otro para llegar cerca de Campanópolis. O sea que no es tan cerca tampoco, es casi, casi a dos horas. Llegamos a nuestro destino a las 12 del mediodía. Al bajarnos del colectivo, los locales nos dijeron que guardaramos el celular, ya que la zona es un tanto complicada. Al llegar a la entrada de Campanópolis, nos recibieron los anfitriones y nos preguntaron si teníamos reserva. Respondimos que sí, pero para nuestra sorpresa nos informaron que ya no podíamos ingresar. Era muy tarde y cerraban a la una de la tarde. Fue sin duda una gran decepción, pero para resumirte lo sucedido, logramos reprogramar la visita para el día siguiente. Así que tuvimos que regresarnos y volver al otro día. Estamos en el segundo intento de ir hacia Campanópolis. El día de ayer tomamos la vía, toda la ruta en Omnibus, pero lamentablemente llegamos tarde y el guardia nos sugirió reprogramar para el día siguiente y eso estamos haciendo. Ayer tomamos un Omnibus desde el Puente General Paz, todo directo un 622 hasta, directo hasta Campanópolis. Pero el día de hoy, como es domingo, un poco capaz que menos frecuencia de Omnibus, entonces decidimos tomar un trayecto con un Omnibus desde el General Paz hasta Lomas del Mirador y de ahí tomamos un Uber que nos va a llevar directamente a Campanópolis y yo lo voy a estar dejando acá abajito cuánto nos ha salido todo el trayecto hacia Campanópolis. Para que ustedes saquen sus cuentas y bueno, cuando vengan a Argentina, pues ya puedan visitar. Este lugar llamado Campanópolis guarda una historia súper impresionante. Fue fundado por Juan Antonio Campana que fue un señor que compró estas hectáreas, unas 200 hectáreas aproximadamente, en el año 77. En el año 80, en época de dictadura, estos terrenos fueron expropiados, lo que con el tiempo causó un gran daño de color. Luego en el año 85, el señor Antonio, después de varias disputas legales, logra recuperar estos terrenos y comienza a trabajar en lo que fue su sueño durante mucho tiempo. Para resumirles, porque hay mucho que contarles durante todo lo que van a ver, en el año 85 se pone en marcha este gran proyecto que viene a raíz de todos los viajes que el don Antonio había hecho por toda Europa. De los cuales fue tomando idea y forma para crear lo que comenzó como un sueño hace 40 años. Antonio Campana, un hijo de inmigrantes italianos, no era arquitecto. Más bien era un hombre autodidacta y un empresario del rubro alimenticio, que luego de recuperar sus tierras comenzó la construcción de esta aldea con estilo medieval. En este momento estamos esperando la visita de día, son aproximadamente las 9.40 de la mañana, llegamos a hacer unos 20 minutos y tipo las 10, 10 y 5 por ahí viene el día a buscarnos para darnos toda una recorrida por esta mini ciudad medieval ubicada en los lados de Matanza, acá en Buenos Aires. Según la hora que ingresas a Campanópolis, te dividen en grupos y te asignan un guía como fue en nuestro caso. Nos llevaron a un salón donde previamente nos dieron información de de cuánto duraría el recorrido y una introducción de la vida y obra de Antonio Campana. Piedras, hierros y otros materiales forman parte de esta construcción y antes de su adquisición eran explotadas antiguas tosqueras, cuyo producto fue utilizado para la construcción del aeropuerto Ezeiza y de la autopista Richelli. Cada pieza que conforma esta construcción fueron adquiridas por Campana en diversos remates. Estos terrenos de unas 200 hectáreas en un principio tenían como propósito la cría de ganado, pero luego de su expropiación pasó a manos de Cianza, dejando un gran daño ecológico, ya que durante 5 años se usaron como relleno sanitario, lo que motivó a Campana, después de recuperar sus tierras, a comenzar este gran proyecto con materiales reciclados. Paralelamente a Campana se le diagnosticó cáncer y sus ganas de vivir fueron lo que lo motivaron a lograr esta super construcción con espíritu medieval. Estoy super impresionada de todo lo que hemos visto hasta ahora en esta construcción medieval. Es todo un espectáculo visual, sin duda es espectacular. Vale la pena venir a pescar de lo lejos que queda. Y como dato interesante, quiero comentarte que History Channel, Netflix, chiquititas, bandas musicales, bodas y hasta la presentación de la serie Game of Thrones para Latinoamérica han elegido a Campanópolis como locación para estas grandes producciones. Sin contar que la boda del hijo mayor de Ricardo Montaner, que según cuentan los guías, fue por todo lo alto. Así que si estás pensando en hacer sesiones de fotos, bodas, 15 años o cualquier evento en esta aldea medieval, seguramente tendrán que invertir un gran dinerillo extra. Estamos acá en la última parte de toda esta recorrida y esa construcción que ven atrás, le llaman la Casa de los Lápices, tiene muchos nombres, pero lo más interesante de esta casa que tengo atrás es que si nos vamos hasta esa torre y tomamos una fotografía en medio, en una de las ventanas del medio de esta torre, apuntando hacia esta casita, según el guía dice que sale retratada o enmarcada como un espectacular cuadro. Según lo que nos contaba el guía, esto sería o iba a ser una confitería, pero bueno, el señor Antonio Campana no logró terminar de construirlo. Y más o menos como está hecho, me voy a acercar. Me voy a acercar para que vean más o menos como está hecho, porque capaz que desde lejos no se puede apreciar. Miren, les voy a dar un consejo. Cuando quieran venir a Campanópolis, traten de no venir un día domingo, si realmente quieren sacarse fotografías y quieren hacer videos, porque es imposible con tanta gente que viene poder tomarte fotografías, así que bueno, nada, hay que aprovechar, tratar de aprovechar el tiempo. Y ahora, si tú vienes para hacerte fotografías, quieres espacios para ti solo y poder grabar, como yo quería hacerlo el día de ayer sábado, que tampoco capaz que iba a tener mucha posibilidad, pues lo mejor es venir entre semanas. Se acercaba al final de la recorrida, la cual duró aproximadamente una hora, en la que el guía te va mostrando cada construcción de Campanópolis y una reseña de cada espacio, por lo que el tiempo que te queda para recorrerlo, filmarlo y fotografiarlo en los espacios permitidos es realmente breve, así que literalmente tuvimos que correr para poder grabar todo lo que nos faltaba, o al menos lo que el tiempo nos permitiera, y así mostrárselos en este video. Campanópolis cuenta con cuatro museos, el Museo del Hierro, el Museo de la Madera, el Museo de los Caireles y el museo que lleva el mismo nombre de su creador. Este es el Museo del Hierro, es uno de los cuatro museos que tiene Campanópolis. Vamos a entrar. Al parecer Antonio tenía una fijación por las rejas, piezas de hierro forjado que encontrarás a lo largo del recorrido, pasadizos y recovecos que no conducen a ningún lugar, puertas transformadas en techo y todo lo que no alcanzamos a comprender qué pasó por la mente de Campana para llevar a término esta construcción. En este museo del Hierro, todas las recopilaciones que Juan Antonio construía en los remates, es impresionante. ¿Y sabes qué es lo que me gusta de este lugar? El olor a madera, el olor a madera que tiene, me encanta. No sé si ustedes cuéntenme en los comentarios si les gusta el olor a madera, pero yo soy una fanática de la madera. Me gustan todo. Las casas en madera, las cabañas en madera, todo lo que tenga ese olor, me encanta. Olor a pino, todo. Impresionante. Este es el museo de Don Antonio. Vamos a ver qué guarda este museo. Bueno, todas estas son piezas que él coleccionaba, él guardaba. Campana falleció en el año 2008, después de una larga batalla contra el cáncer. Así que son sus hijos quienes en la actualidad se encargan de la administración del lugar. Campanópolis Déjame contarte que el nombre de Campanópolis se lo atribuyó al historiador Alfonso Corzo, amigo de Campana, con quien pasó muchas tardes de charla y mate con Don Antonio. De allí surge la palabra polis, de ciudad, que es la denominación dada a las ciudades o estados independientes de la antigua Grecia. Y Campana por su creador. Ambas construyen Campanópolis. Campanópolis 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 Antes de seguirte contando más sobre esta impresionante aldea medieval Quiero invitarte a disfrutar de este plano secuencia en este pequeño bosque rodeado de una construcción al estilo de los cuentos de los hermanos Green. Y me dejes en los comentarios cuáles fueron esos primeros recuerdos que vinieron a tu mente. Gracias por ver el video. 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 ¿Ya lo conocías o lo conociste a través de nuestro video? ¿Lo visitarías algún día? Nos apoyes ahí con tu comentario, con tu manita arriba. Y si es de tu agrado, pues también unirte como miembro de este canal para que tengas acceso a otras membresías de regalo como miembro de este canal. Por lo pronto les quiero mandar un beso grande, buena vibra y nos vemos la próxima con un nuevo video. Si te gusta el contenido que hago en este canal y quieres seguir viajando y conociendo nuevos lugares a través de nuestros videos, me puedes apoyar a través de Paypal, un super gracias, o uniéndote como miembro de este canal. Link en la descripción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.